¿Qué es la finca Torrecillas? 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 Vamos a ver... ¿Qué es la finca Torreולם? de metros cuadrados, que básicamente son 92 hectáreas, que la mitad está compuesta de cultivo tradicional de secano, de almendros y de olivos, y la otra mitad está compuesta de zona forestal. Estamos dentro de lo que es el parque natural del Valle Carrascovi. De un tiempo a esta parte tomamos la decisión de devolver a la vida la finca, que viene de una etapa muy tradicionalista y que requiere en estos momentos adaptarla a unos tiempos más modernos. Entonces nuestra visión de esta adaptación es la recuperación de los valores naturales que tiene y de los valores tradicionales. Básicamente nuestra oferta se basa en un ecoturismo muy exclusivo y de búsqueda de lo que es la calidad frente a la cantidad de visitantes. Además pensamos que debe ser así porque esa es la esencia del sitio. Gracias. 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 Gracias.